2 Arena 2 Si, Arena 2 Ya, aquí estoy No me dejas Arena 2 Ya, falta el Andrés Listo, yo metí Arena 2 Ya, a ver con quién me toca Si, Logan te lo dijo Yo, yo le destruí muchas veces a Logan Si, Ariel Si, Michelle Ok Cara de Drupi Drupisiones Drupisiones Ah, es que A por el otro Arbus, os por el huevo Compañero Lo mató ¿Te disparé? Creo que el... ¿Dónde están? No, me están Me están matando Oh my god, a ver Ya me sirve ir por abajo Me importa un comino ir por abajo Ah, me cae Ay Ay Uy, casi Uy, casi Uy, casi Oh my god Oh my god, a ver Dale, dale Jajaja Nice Me mató el Ariel Lo requié A ver, dale, dale, dale Sin puntos, wey Eh, no Hago un punto Que si no, no Si no, no se llamaría a Dragonbeer Tiene logica eso Adios ¿A quién le están llamando? Michelle, van a ayudarme Listo ¡Woo! ¡Yay! 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 No, agate la flecha La verdad ¡Ah, se cayó! ¡Y se cayó! ¡Y se cayó! ¡Oh, guay! ¡Qué lindo nos pedimos los dos! ¡Qué lindo nos pedimos los dos! Jajaja ¿Cómo que tu compañero no estaba racionando? Es que... Creo que lo mandaron a hacer algo Oye, amigo Tenemos problemas técnicos No Ya esperemos aquí un ratón Ya esperemos Logan Espera, Ariel Te dicen que te esperís Tonto ¡Policía! ¡Yay! ¡Dogan! 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 Estamos diciendo que te esperes Y ahora sí Ok, ok ¡Ya listo! ¿Estoy listo? Ya Eh, sigue ¡Ay! ¡Ya está listo! Acaba de llamar Me da risa porque lo tengo grabado Me acusan de hacks y lo tengo grabado ¡No! ¡Casi! Oye ¡No! ¡Pero ando! ¡No! ¡Y! O sea, Michelle, ahí está el Ariel ¡Así! el aire es muy malo vamos, me quillé los dos a quien le di, a quien le di cuidado cuidado con el aire es necesario comerte una manzanita que es esa la puerta del medio apaga si ok vamos uno va ya si, no creo que tenga problema a ver tú dices que vayamos por yo sobreviví no, me voy a botar el ariel cuidado atrás, cuidado atrás bueno, no pude sobrevivir de esto y a ver y al ariel sacale ariel ahí está que? nice estoy calladito no, 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 no te loco vamos, michelle ya está ya está y ariel ganamos otra si todo por jitter jitter cake ya otra al gana a la uno a la uno a la uno ya a la uno a la uno oye michelle, mañana van a jugar, cierto? mañana van a jugar mañana van a jugar eh, pero si estamos todos del bien oye, logan, mañana no voy a jugar ah, si eh, vale yo también ah, me tocó con logan ya dale espera, no hagas esa técnica yo sé cuál es la técnica casi a ver, creo que lo mejor que sería sería hacer un muro acá el muro de de Trump si, sería lo mejor oigan, porque no se cae ariel porque tiene, no tiene notback tiene anti-notback si repórtalo no gracias a andré que, si me haces un botaje a ver, vamos a hacer lo siguiente no, me melició con el cubo ariel oye ariel vaya, como me metió el ariel casi me lo paga todo de vida si uff, ariel estuvo a fuego se mueve con el punto de hacer uno ah, ahí está ah No es Trato, no es Obama, es ella que no te llama Oye, ¿Quién es? ¿Ariel es el... ...camupero del arco? No, era yo Puede, mejor a la Gabriel, .. Ponele a lo derramado ... ¡Ah, morimos los dos, Lord! No, porque yo me tire. Mentira. ¡Oh, este! Sí, porque tú me tiraste. ¡No! ¡Pero por qué me saca! ¡Hoy casi! ¡Estaba en medio! Se murió. Y se murió. Sí, se murió. Te voy a hacer yo después cuando te ganemos. No, ya sabes que yo soy más pro que este men. ¿Ya sabes que ya te requiere dos veces? ¿Y yo cinco veces? No me requiere ninguna vez, men. ¿Sí? ¿En serio? Te rete como cincuenta mil veces apenas te conocí. ¡Bien! 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 ¿Sabes qué? Eso es imposible porque lo estoy viendo ahora, ¿cierto? Lo tengo grabado. O sea, es más. Lo tengo grabado. O sea... ¿Por qué me tiene dos golpes? ¡Ah, me voto! ¿Quieres ser limpio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Quieres ser limpio! ¡Ah! No, no, no. ¡Vete por ahí! Sigue, ¿quién está allí? ¡Está aquí! ¡No! ¡Está ahí! ¡Nos va a romper el huevo! ¡No! 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 Estaba bien ahí. Estaba feliz. ¡Vamos, Ariel! Bueno, si es que alcanzamos a ganar Adiós ¡Ariel, ¿dónde viene? ¿Dónde en todo caso? No sé, pero mi traga apunto estoy feliz ¡Ah, sí viene por arriba! ¡Quédate en la isla! ¡Vamos! ¡Quédate aquí, por favor! ¡Qué pena, Link! ¡Qué pena! ¡Estamos glitchados! ¡Quédate aquí! ¡No! Mira, estoy esperando aquí el punto ¡Desago el punto! ¡Desago el punto! ¡Desago el punto! ¡Ven, protége, protége, protége! ¡Ganemos! ¡Gané! ¡Gigi! ¡Ya otra! ¡Gigi! ¡Ya otra! ¡Ya vamos! O sea, el Michel es la clave... ¡Pum! O sea... ¿El Michel es la clave de ganar? ¿Y a cuál? Yo espero porque voy a almorzar La última porque voy a almorzar Yo lo llamo después ¡Ya a la 1! ¡A la 1! ¡A la 1! Espérate, espérate ¡Rápido! ¡A la 1! ¡A la 1! ¡Sí! ¡Dijo que la última! Porque tenían que ir a morzar y después iba a volver a jugar ¡Ya! ¡A la 1! ¡Ya a la 1! ¡No! ¡Que hay un tío que no... ¡Ah, ya sí! ¡Sacamos! ¿Ah? ¡Sacamos que hay un tío! ¡Hay alguien ahí! ¡A la 2! ¡A la 2! ¡A la 2! ¡A la 2! ¿A la 2? ¡Ya ok! ¡A la 2! ¡Ya me metí! ¡A la 2! ¡A la 2! ¡Ya me metí con el alguien! ¡Ya me metí con Logan! ¡No todos! ¡Sí! ¡Debes hacer así! ¡Y... me tocó! ¡En efecto! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya vamos a morir! ¡Ya ganaron! ¡Ya ganaron! ¡Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo estoy yendo? ¿Cómo lo estoy yendo? Vamos Logan ¡Talón! ¡Uy! ¡No! ¡Nice! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pero qué te hace! ¡No lo podí porque te toca! es que el michel usa autoclick no claro ir a 10 por segundo no significa autoclick eso se llama clickear desde los 2,5 años 2,5 años 2,5 años desde que tenia 2 años y medio se empezó a jugar se cayo aaa no 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 gracias por el pocón a ver lo vamos a intentar otra vez gracias que paso? te caíste? nos va a tocar oye oye nos va por encima gracias no nos va por encima y tu te quedas ahi ya yo me acabo tengo todo grabado asi que para que despues eliminen toda sospecha de hacks ya voy voy a aceptar la cosa del roman de team del canales nooo gracias pero como? jaja que quiero este meme es que tu me viste en el pujón yo no te pegue si me pegaste y como fue el lobo va esta almorzando nos cuelguen cualquiera del loto me pegó pero ya no ya no me vio a ver ya logan logan tenis que lo almorzar si si ya adios vengan para aca logan el logan se fue esperate logan coloque uno aca coloque uno aca Lo ordenamos Ahí Ahí F1 Miniatura Espérame, espérame Yo igual quiero Ya, a la ocurrencia Con V Ya, miniatura Y estamos listos para el video Que en algo raro me pasó Ya, eh